¿Qué hay bandita de Youtubers? ¡Están muy bien! Por fin estamos de vuelta en el estudio después del tour por Europa. Y qué contento me tiene estar de vuelta por aquí, la verdad que ya lo extrañaba mucho. El video del día de hoy trata sobre una duda que muchos de ustedes me han hecho por bastante tiempo, pero no me atreví a responder porque no tenía la experiencia real necesaria para poder hablar del tema con honestidad. Hablo sobre cómo viajar en un avión con tu instrumento musical a bordo. Y ahora creo que puedo hablar más del tema porque en este reciente viaje que hicimos abordamos cuatro aviones, tres aerolíneas diferentes y nunca tuvimos inconveniente con este tema de los instrumentos. Llevamos desde las guitarras, los bajos, una mezcladora digital, equipo electrónico, pedaleras, cables, llevamos de todo por arriba y nunca hubo pedos. Bueno, salvo una vez, pero eso se los menciono más adelante. Y la respuesta corta para saber si se puede llevar equipo musical a bordo del avión es sí. Pero también depende, así que aguanta, ahorita te paso los tips. Yo en mi experiencia personal llevé mi guitarra eléctrica dentro de esta funda Fender y aquí adentro tenía mi pedalera Helix Stomp, un tali, cuerdas de repuesto, que tenía también un inalámbrico de guitarra. Yo la verdad nunca tuve ningún problema con ninguna aerolínea, siempre me dejaron pasar como si fuera mi casa y directo a las cabinas del avión. Simplemente colocaba mi funda de guitarra arriba en los compartimientos donde ponen las maletas todas las personas, la ponía hasta atrás y la verdad que no estorbaba mucho. Y es que seamos honestos, la mayoría de estos aviones, la parte donde pones las maletas arriba en la cabina no está para nada chiquita, está bastante amplia y sin problemas puede caber una guitarra. Igual el otro guitarrista que venía acompañándonos en este tour que se llama Greg, tampoco tuvo ningún problema transportando su guitarra dentro de los aviones en la parte de arriba, usándolo como si fuera su carrion. En los controles de seguridad donde sacas tus pertenencias y los pasan así como por rayos láser y toda la onda, también nunca tuvimos problema alguno, hasta vimos que el personal de repente se emocionaba y decía ¡Oh! son músicos, ¿en qué banda tocan? o te hacían preguntas pues bastante chidas. Y pues sí, la mayoría de estas aerolíneas nos trataban bastante bien, eran muy amables y cuando veían que éramos músicos como que nos tenían un poquito más de consideración, creo yo. Así que ese es el primer tip, siempre pórtate de manera educada, amable con el personal de las aerolíneas. Créanme que con este tip van a conseguir muy buen trato para ustedes y para sus instrumentos. No se porte en forma grosera, si tiene alguna duda el personal de la aerolínea sobre tu instrumento, contesta, Salah, no hay ningún problema. Ya que si te pones de forma altanera con uno de estos empleados de las aerolíneas, pues para ellos es bastante fácil dejar tu instrumento en la parte de abajo del avión o peor aún que ni puedas abordar. O sea, sería algo muy drástico, pero no dudo que pueda pasar si te pones como muy al tú por tú con el personal porque no te quieren dejar subir tu guitarra o pasa cualquier cosa. Tú siempre pórtate amable, la verdad que esto consigue milagros más en este tipo de situaciones. Otro tip que les puedo dar es llegar temprano al aeropuerto, preparar todo lo que tengas que preparar y tratar de ser de los primeros en la fila al abordar tu avión. Así cuando logres entrar al avión y seas de los primeros, los espacios para las maletas van a estar totalmente libres para ti, vas a poder colocar tu instrumento y nadie te va a cuestionar que no cabe tu guitarra cuando ya está ahí dentro. Y la verdad es que deja bastante espacio para que los demás pasajeros sigan poniendo sus maletas o incluso tú que pongas tu mochila o tus demás compañeros pongan sus cosas en la misma compartimento. Ya que en uno de estos aviones donde hice escala y no tuve mucho tiempo para abordar, ya estaban la mayoría de estos compartimentos ocupados y tuve que poner mi guitarra a unos asientos atrás donde había un espacio disponible. No pasa nada, tú puedes ponerlo donde tú quieras, pero pues lo más cómodo sería que esté encima de ti, no encima de tu asiento. Así que atentos, si siempre procuran ser de los primeros en abordar, si no lo pueden hacer no pasa nada, pero quizás es un poquito más complicado acomodar tu instrumento. El siguiente tip es que lleves tu guitarra o bajo en una funda suave, pero tampoco tan suave, mínimo que tenga unas esponjas alrededor protegiendo el instrumento. Ya que si llevas un hard case como este es casi 100% seguro que lo van a pasar por abajo del avión. Imagínate llevar este mastodonte de cosa encima del avión, es imposible. Y ponle, si bajan tu hard case quizás no le pasa nada, para eso están hechos este tipo de estuches para aguantar los madrazos, pero qué tal si tienes un show el día de mañana y tu equipaje no llegó. O se retrasó y tienes que esperarlo por horas, horas y horas y ya estás muy cansado. Pueden pasar mil y una cosas cuando tu equipaje está en la parte de abajo del avión porque no puedes rastrearlo de forma pues tan sencilla como tenerlo arriba de ti en el carry-on. Mejor llegas con tu funda suave y listo, es muchísimo más probable que lo puedas subir al avión. Y ahí les va una experiencia que tuvimos en este viaje. Así como las guitarras que nunca tuvimos ningún problema para llevarlas arriba del avión, en los bajos era un poquito diferente. A los bajistas sí les llamaron la atención en un par de ocasiones porque al parecer sus instrumentos rebasaban el límite de estos casilleros para maletas. Pero el personal de la aerolínea se portó muy amable con nosotros en todo momento y guardaron los bajos en un casillero especial que iba justo arriba en el avión. Iban bien cuidados, llegaron al mismo tiempo que nosotros, los podíamos revisar, así que no hubo problema alguno en el vuelo de ida. En otro vuelo, el bajista de la otra banda, César, le ofrecieron un asiento de avión ya que su bajo nunca había adentro de los compartimentos y como era un avión más pequeño no había casilleros, le ofrecieron el asiento al lado de él para que pusiera su bajo, esto sin costo alguno. Y la verdad que se portaron muy chido en esa aerolínea. El único pedo fue que en el avión de regreso ya a México, desde Ámsterdam creo que era, le bajaron el bajo a mi bajista Felipe. Y como él lo llevaba en una funda suave, nos generó mucho pendiente que fuera bajo del avión, que hubiera algún problema, que se pudiera romper, pero pues afortunadamente no pasó nada, el bajo llegó con bien, llegó sin retraso y llegó enterito. Parece como que los cuidan diferente porque tenía etiquetas de frágil, andaba como en tapeado y toda la onda, pero pues sí nos daba mucho pendiente que le fuera a pasar algo. Así que el tip es que, guitarristas no hay pedo, bajistas, preocúpense un poquito más, consíganse una buena funda, las fundas mono por ejemplo son muy resistentes, váyanse más por ese lado, consigan una funda resistente y recenle a Diosito que no bajen sus bajos. Que la mayoría de las ocasiones no va a pasar, se los van a dejar en un casillero o en algún espacio reservado extra, pero no se preocupen, no creo que pase nada. Esto lo voy a mencionar mucho, siempre muestran esa amabilidad, esa buena cara hacia el personal, y ellos les van a ofrecer la mejor solución posible en el momento, estoy seguro. Y otra cosa que quería mencionar era los instrumentos con formas extrañas, acá como muy picudos o muy anchos. Como por ejemplo esta guitarra tipo Explorer. Le metes una funda a esto y es casi seguro que te lo van a bajar abajo del avión porque quedaría demasiado ancho y largo y raro. Así que cuidado con eso, no sé si los tips que les pasé con las guitarras de que les dije que no hubo ningún pedo, sean viables aún con instrumentos de este estilo, acá todos picudotes raros. No creo que haya problema, pero pues es algo a considerar, quizá esto sí ocupe meterse en un hardcase e ir por abajo, no lo sé. Por cierto, la aerolínea principal con la que viajamos en este viaje fue Aeroméxico, por si les sirve de algo el dato, se portaron siempre muy amables con nosotros. También hicimos un par de escalas extras en otras aerolíneas, aviones más pequeños, era Lufthansa y otra que no me acuerdo muy bien, pero no hubo mayor inconveniente en ninguna de ellas. Y otro tip extra que no es tanto de cómo viajar en el avión con tu instrumento es siempre declara tu equipo. Antes de abordar el primer avión en el que vas a salir de tu país, ve a las aduanas del aeropuerto y declara tu equipo. ¿Y esto qué significa? Pues que tú le vas a decir a las aduanas que vas a salir del país con cierto equipo en específico. Nosotros, por ejemplo, declaramos que llevamos una mixer digital, micrófonos, guitarras, bajos, pedaleras y pues todos los accesorios que llevamos. Al tú mencionar qué es lo que estás llevando desde un principio, te sellan un documento y al momento de reingresar al país, ya no va a haber ningún tipo de broncas de que te cobren impuestos por los mismos instrumentos que tú llevaste desde la ida. Porque tienes un comprobante de decir, eh, yo esta guitarra me la llevé desde el principio, no es que me la compré allá y la quiero meter aquí sin pagar impuestos, no. Yo me la llevé desde un principio, desde México y luego volví. Porque créanme amigos, pasa y mucho. Yo tengo muchos conocidos que les han querido bajar los impuestos de sus mismas cosas. Y todo por no declarar, lo cual es algo muy rápido de hacer y es gratis. Así que si llevan mucho equipo, háganlo. Si no más llevan una guitarra y dos, tres cosas, no creo que haya problema. Pero si llevan equipo para tocar con una o dos bandas, pues háganlo. ¿Y qué tal? ¿Ya te sientes más listo para poder viajar en avión con tu instrumento y sin preocupaciones? Si es así, déjame un like y suscríbete al canal. Si tienes alguna anécdota buena o mala transportando tu instrumento dentro de un avión, coméntala aquí en la cajita de comentarios, estoy seguro que todos queremos leerla. Y ya saben que sí, yo soy Eddie Warboy y nos vemos a la próxima. ¡Chao! ¡Chao!